Una apertura, un aplauso fuerte para ellos y que os ha dado bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Tengo el privilegio de ser la moderadora de esta mesa, la cual va a tratar en general el tema de la censura política y dentro de este tema va a comenzar nuestro compañero Víctor Gil hablando de intereses políticos en la globalización. Con los subtemas, espionaje, pérdida de espíritu nacional y multinacionales y enchufes. Sí, muchas gracias, Andal. Ocho de la mañana, Madrid. La capital de España se despierta con los primeros pasos de la gente más humilde que madruga para ganar el pan con el sudor de su frente. El transporte público se abarrota de cabezas de familia que tienen que aguantar las caras largas de cansancio y conseguir sacar las mejores de sus sonrisas falsas en sus puestos de trabajo si es que lo tienen.